BANDERA ROJA EN ALTO Aquí está la salida rápidamente Noemide, muestra velocidad por el medio también, busca camino, adentro con ello Pona Cartiana exitosa por el medio, después va corriendo eminencia, la lucha por la punta, ahí está buscando el comando, el ejemplar Pona Cartiana afuera exitosa, también se mueve Noemide, añorada y más atrás queda corriendo eminencia, van entrando los últimos 800 metros, por delante Pona Cartiana a cabeza de Noemide en el tercer puesto, añorada, exitosa, eminencia, corre en el riel, 700 metros de camino Pona Cartiana a cabeza de Noemide en el tercer añorada, en el cuarto lugar exitosa y eminencia, sigue apurando en el riel, entran a los 500 finales, la lucha por la punta Pona Cartiana, Noemide, eminencia, se viene colocando en el tercer lugar con exitosa afuera en la recta, Noemide afuera, exitosa, está avanzando afuera y eminencia en el riel con Noemide, eminencia, en la parte interior tocando el comando, Noemide afuera, exitosa, 200 metros, eminencia, pegadita a riel, exitosa, está avanzando al segundo, pegadita a riel, eminencia en el comando, exitosa, segunda Noemide, tercera, eminencia y eminencia victoriosa, exitosa, la segunda, después Noemide, atrás Pona Cartiana, última para añorada y no partió con el grupo La Anónima.